Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Hoy explicaremos el método científico a través del experimento en el que nos dieron un premio en el concurso internacional de Ciencia en Acción. El método científico es el camino que recorren todos los científicos para poder encontrar la solución a los problemas con los que se van encontrando. El método consta de siete pasos. El primero es la observación, pero no es solamente mirar, hay que fijarse en los detalles. Como ejemplo, nosotros paseamos por un parque y observamos que todos los árboles tienen las hojas verdes, menos uno que las tiene de color rojo, el ciruelo rojo. El segundo paso es el de plantearse preguntas de lo que hemos observado y nos ha llamado la atención. En nuestro ejemplo nos preguntamos por qué tiene las hojas rojas y no verdes, si tendrá clorofila y si hará la fotosíntesis. Hay libros que juntan los dos primeros pasos, ya que las preguntas te las puedes hacer a la vez que observas algo que te llame la atención. El tercer paso es el de la búsqueda de información, buscando en cualquier página web y en artículos científicos. En nuestro ejemplo, después de una intensa búsqueda, hemos encontrado tres cosas que nos llaman la atención y que son importantes. La primera es el color verde de las hojas de las plantas. Se debe a que tienen células verdes, y estas lo son porque tienen cloroplastos verdes, que deben su color a que tienen clorofila, que es verde, y es la responsable final del color. O sea, que las hojas de las plantas son verdes porque tienen clorofila. El segundo dato que descubrimos es que las plantas obtienen la energía del sol por medio de la fotosíntesis y que la clorofila es necesaria para realizarla. Finalmente, descubrimos que la col lombarda tiene todas sus hojas moradas, pero que si le hacemos una cromatografía, se separan los pigmentos, y se puede observar la clorofila, que está enmascarada por los colores de otros pigmentos. El cuarto paso es el de formular una hipótesis. En nuestro ejemplo, nuestra hipótesis va a ser que el ciruelo rojo sí tiene clorofila, sí hace la fotosíntesis, y el color verde de sus hojas está enmascarado por el resto de pigmentos. En el quinto paso ponemos a prueba nuestra hipótesis, a través de experimentos. En nuestro caso, lo que vamos a hacer va a ser una cromatografía. Este líquido lo obtuvimos cuando trituramos las hojas del ciruelo rojo con alcohol y lo filtramos. Luego, se pone un papel de filtro y esperamos 14 minutos a que aparezcan las franjas de colores. El sexto paso es el del análisis de los resultados. En nuestro caso, después de hacer la cromatografía, observamos que hay diferentes bandas de diferentes colores. Finalmente, llegamos a las conclusiones. Gracias a estas, aceptaremos o rechazaremos nuestra hipótesis. En nuestro caso, vemos las diferentes bandas de diferentes colores y vemos que hay una banda verde. Esa es la de la clorofila. Con lo cual, aceptamos nuestra hipótesis. El ciruelo rojo tiene clorofila, hace la fotosíntesis y el color verde de sus hojas no es verde, sino rojo, pero porque el verde está enmascarado por el resto de pigmentos. Luego, nuestra hipótesis es correcta. Si nuestra hipótesis no fuera correcta, volveríamos al paso 4, reformulando nuestra hipótesis o creando una nueva. ¡Suscríbete al canal!